...el pago antes de que nosotros nos vayamos. ¿Se pagarían recursos con dinero? Sí, 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 eso tiene que ser con recursos. Nosotros vamos a ver qué vamos a hacer, dónde vamos a sacar, a ver qué alternativas. No, 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 no. Digo, ellos no pueden ser eso, ¿no? Pero si tenemos que recurrir a la venta de algún otro para hacernos el recurso suficiente para pagárselos a ellos o dejarle pagar a otro proveedor y dejar la deuda registrada, pues probablemente lo tenemos que hacer. Vamos a ver qué mecanismos encontramos nosotros para cumplir con este compromiso e irnos ambos en Santa Paz. Pero no va a ser privativo de esta administración, ya les quedó muy claro, porque hay otros compromisos que están aduciendo de cuestiones de deporte y del bono de servidor público, que suman cerca de 7 millones y medio, que nos vemos en imposibilidad de cubrir esto. Pero la administración no se acaba, aquí está el ayuntamiento, va a seguir, es otra administración, nosotros heredamos un montón de adeudos que les quedaron a deber a ellos las otras administraciones y nosotros los pagamos. ¿Cuántos se apoya? Sí, 13 millones de pesos que nos heredaron en la anterior, de compromisos sindicales y que nosotros asumimos y pagamos. Presidenta, en caso de que vuelvan a bloquear alguna calle, ¿se utilizaría la fuerza pública? No, mira, la verdad nosotros estamos apelando a que reconozcan que los ciudadanos no tienen la culpa de nuestras diferencias. Yo espero que el sentido común y el respeto a los demás y a los ciudadanos impere por encima de las cosas. Créeme que no es lo mejor, es lo mejor. Pero si tenemos que garantizar el tránsito libre, pues vamos a tener que tomar otras medidas.